¿Qué pasa compitruenos? En el vídeo de hoy os vengo a confirmar que soy retrasado, sí, os lo confirmo porque os dejé un vídeo preparado justo antes del Internacional de Londres, torneo al que me fui y participé, un vídeo donde hacía el unboxing de esta caja de Pokémon maravillosa y se me olvidó publicarlo compañeros, en ese vídeo obviamente os hablaba del torneo y tal y pascual pero ya no, ya no tiene ningún sentido, así que lo que voy a hacer es, por supuesto, dejaros la parte del unboxing de esta caja para que veáis lo que contiene y también voy a hacer ahora mismo un unboxing de lo que compré en el Torneo Internacional de Londres ¿Vale? Porque básicamente allí, como había un centro Pokémon con peluches y cosas de esas pues yo dije, coño, pues voy a comprar cosas, obviamente y me llevé una caja, bueno, espera, es mejor, de Play Pokémon llena de peluches y cosas aquí hay bolsas de Pikachu maravillosas, o sea, tengo de todo y antes de enseñaros todo lo que tengo, que bueno, tampoco es que sea una locura, ¿vale? pero bueno, tengo cositas deciros que dejéis un super like, hermanos, por esta feileada porque de verdad, o sea, yo me sentí, cuando vi que no se había publicado el vídeo que lo había puesto para el viernes siguiente me sentí idiota, ¿vale? Entonces, voy a enseñaros primero los peluches que he traído, ¿de acuerdo? que son estos de aquí primero tenemos un Farfetch de Galar maravilloso espero no hacer mucho ruido, ¿vale? lo voy a abrir, lo voy a abrir ahí está, ojito el Farfetch de Galar que me trae, bueno, es un Sirfetch, no sé qué estoy diciendo de Farfetch, es un maldito Sirfetch, evolución del Farfetch de Galar, está un poco pochete un poco pochete, pero bueno, que sepáis que gracias a este Farfetch y a estos peluches Folagor pudo comprar sus peluches y sus cosas que compró en la tienda de Centro Pokémon porque sí, estuve con Fola, estuve con Sequiam, estuve con Len estuve con un montón de gente que todos conocéis, obviamente y Fola se quedó sin entrar en la tienda de Centro Pokémon y le dije, mira coge una de mis bolsas que acabo de comprar y haz como si te hubieras olvidado algo, ¿no? y él me dijo, sí, sí, voy a hacer eso y ya verás cómo cuelan le dejé una de mis bolsas entró y gracias a eso pudo comprar así que, Folanos, los que estéis por aquí me debéis una, compañeros y nada, aquí tenemos a Sirfetch que me gustó muchísimo o sea, me parece brutal lo pondremos por ahí al fondo llevé también uno que es increíble este peluche, hermanos es un Voltor de Hisui brutal o sea, este bicho me parece espectacular voy a abrirlo también ahí está ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Está brutal! ¿Pero soy yo o está descentrado los...? ¿Esto debería estar paralelo estas líneas a lo que se... no lo sé bueno, me da igual me da un poco de toque pero me gusta muchísimo ¡Está guapardo, chicos! Dejadme en los comentarios cuál de los peluches os mola más, ¿vale? y también compré un peluche del Pokémon principal que yo llevé a ese torneo al torneo de Londres que, por cierto, no me fue muy bien hice un 5-4 podía haberlo hecho mejor pero bueno y es el todopoderoso Garchomp, hermanos un Pokémon que es espectacular como muchos sabréis y que me gustó mucho cómo funcionó es verdad que se me podía haber dado mejor las cosas como son pero me flipó, ¿de acuerdo? y dije me lo tengo que llevar de recuerdo porque me he llevado un maldito Garchomp, ¿vale? así que aquí está fijaos qué bien hecho está o sea, está como un poco modo chibi modo pequeñito pero está muy guapo, ¿eh? muy, pero que muy guapo y este me lo puedo llevar a los torneos en plan amuleto rollo lo típico que la gente va con su peluche sale en streaming y lo pone ahí pues igual chicos me parece maravilloso y luego os voy a enseñar también pues simplemente que me dieron una gorrita de estas de Ibi y Silveon ¿vale? que está bastante guapardaba de acuerdo con el símbolo del torneo europeo bastante guapa aunque a mí las gorras me suelen quedar un poco como el orto pero bueno es lo que hay y tenemos esto sí que me mola sinceramente un pedazo de tapete chicos que está vamos de competidor del torneo internacional de Londres chulísimo con las evoluciones de Ibi está guapardo sinceramente al último que fui que fue el de Milán era con Spad y Escudo y no me gustó nada ¿de acuerdo? o sea no me gustó absolutamente nada y luego un pin que yo no sé si vosotros usáis los pins pero yo no y me parece cutre así que lo voy a dejar ahí en la estantería a modo de recuerdo también y creo que ya no bueno la carta promocional del torneo por supuesto una ultra ball que está supongo que algo valdrá por haber participado en el torneo internacional europeo y fundas para las cartas para los que jueguen TCG que yo como no juego yo colecciono cartas pero no juego si en algún futuro me interesa jugar pues bueno esto que me llevo o a lo mejor lo sorteo junto con la caja para la gente de TCG que le interese ¿vale? si os interesa chicos dejádmelo en los comentarios y nada este es el unboxing de lo de Londres y ahora sí os dejo con el unboxing de lo que sería la caja de Pokémon que os tenía grabado para antes que es que soy un desastre pido perdón y ahora sí vamos con este unboxing de una caja de Pokémon que diréis ¿qué hay ahí hermano? ¿habrá un juego? no spoiler no no hay un juego vamos a abrirla porque obviamente no la he abierto o sea si la hubiera abierto no sería un unboxing el mejor unboxing que habéis visto en la vida vale ahí está rompemos el precinto y esto ya tiene que quedar grabado esto es lo malo de los unboxing que solo tienes una toma si la cagas pues ya ya se acabó ahí está abrimos la caja que la verdad es que yo esperaba que fuera un poco mejor sinceramente es como es como de cartoncillo veis que está incluso doblada vale está un poco un poco maltratada yo cuando la compré esto es de AliExpress vale para que no lo sepa dejaré el anuncio en la descripción y tal pero ahora veréis lo que es exactamente cuando la compré pensaba que era mucho más premium pero bueno la caja no es lo importante por suerte la caja nos da un poquito igual y se abre deslizando creo hacia un lado ahí está ahí está aquí tenemos el contenido hermanos el contenido que es ni más ni menos ya lo estáis viendo ahí hermanos que es esto que guapo que maravilla chicos una bolsita que contiene supongo que ya lo habréis adivinado algunos al menos los de la old school si que lo habréis adivinado chicos esto es una maravilla estos son los tazos de la primera generación de Pokémon chicos una cosa que yo quería tener porque yo tenía estos tazos en su día los coleccioné los tuve y los vendí o los regalé no lo sé y eso me da mucha pero que mucha rabia yo suelo coleccionar un montón de cosas de Pokémon de hecho tengo todos los juegos absolutamente tengo cartas tengo un montón de cosas de Pokémon que me gusta coleccionar ya sabéis que obviamente este canal es de un fan de Pokémon como bien sabéis así que chicos lo voy a abrir y os los voy a enseñar porque esto es una absoluta maravilla voy a sacar unos pocos y los vamos a ver son una réplica perfecta o sea no sé si se podrían distinguir de los originales de acuerdo vamos con el primero que sería bueno espérate que el unboxing va a salir mal rápidas hermanos se ve bien se ve como el ojete pero esto que es chavales como es posible ah mira hay bonita detrás os acordáis que por la parte de atrás venía el tipo bueno es que que desastre que se vea tan mal esto no enfoca ahí estamos ahí lo tenéis chicos los tazos os daré la vuelta lo que sería a la imagen vale para que la veáis bien porque la verdad que esto es un poquito un poquito triste y aquí tenéis el primero que sería rápidas que bonito es tío me gustaría encontrar a los legendarios pero claro puedo estar aquí una hora son un montón de tazos concretamente 151 oh pero aquí tenemos ojo a quien acabo de sacar increíble el legendario primero que sale es nuestro amigo zap 2 tipo eléctrico volador una absoluta maravilla por detrás te pone el type bueno aquí tienen que estar todos los legendarios porque el siguiente que sale justo es nuestro amigo a ver que no sé ni dónde está la cámara arctic one ahí está qué bonito por favor qué pasada después tenemos a Snorlax mierda Snorlax con este diseño de la primera generación chicos no sé si os pasaba a vosotros esto pero a mí este diseño de la primera generación me recordaba oye puedes enfocar ahí está este diseño de la primera generación me resultaba un poco raro porque sus dientes me parecían ojos no os pasaba eso y parecía que la tripa era una nariz no sé una cosa muy extraña a lo mejor soy solo yo pero es que a mí me pasaba eso hermanos aerodáctil ah que estoy yendo para atrás claro entonces entonces si estoy yendo para atrás quiere decir que aquí viene Moltres eso es estamos ya en la fase final ahí está Moltres qué bonito el diseño qué bonito este tazo chicos brutal pero brutal y ahora sí después de Zapdos Moltres y Articuno entiendo que viene Bulbasur perfecto chicos después de eso vienen los Starters esto es una absoluta barbaridad Charmander Squirtle y su familia y Bulbasur vale no sé dónde está Mewtwo ni Mew voy a buscarlos hermanos por un momento me he asustado y pensaba que no estaban lo primero que os voy a enseñar antes de Mewtwo y Mew os voy a enseñar el increíble diseño de Dragonite chicos mirad qué cosa más maravillosa parece España parece el meme de Nite España es una barbaridad lo predijeron los Simpsons qué locura y después de Dragonite ahora sí nuestro pedazo de Mewtwo que está guapardo con este tazo que parecía que era hipnótico chicos rollo psíquico qué guapo está qué bonito es es maldita precioso y por supuesto como no podía ser de otra manera también tenemos al poderoso Mew chicos este no se va a querer enfocar me va a dejar mal y no se va a enfocar perfecto ahí está ese poderoso Mew qué bonito es tío qué bonito dios espero que os molen estos tazos chicos si los queréis comprar ya sabéis aliexpress os dejaré el link abajo en la descripción me parece una compra o sea sinceramente para los fans de Pokémon para los que vivimos esto y los tuvimos me parece maravilloso es que me voy a entretener luego un rato larguísimo viéndonos todos así que nada chicos si os ha gustado el vídeo reventad el botón de like por favor apoyadme en este vídeo y apoyadme en el torneo seguidlo de cerca porque yo estaré por ahí en el streaming puede que me veáis por ahí de fondo así que ya sabéis y sin más nos vemos chicos en el próximo vídeo chao chao chau 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 chau